Que difícil es hacer Siempre se paga el peaje Pues enrédame Que no acabe aquel viaje Dime que todo está bien Desequilibrio en la balanza Estoy en un cambio de fase Y el mundo en un instante Desapareció Nada como antes Nada es como antes Hay que seguir adelante Intentarlo de verdad Borrar los tatuajes Y hacerlo de verdad Me desvelo al anochecer Y tengo dudas cada instante Tú me dices lo que piensas Yo sigo pensando en ti Casi siempre aciertas Y me quedé cuarto menguante Y siempre esperas más de mí Desafíname Guárdame en otra parte Quiero romper con todo Quemar mi equipaje Hay que seguir adelante Intentarlo de verdad Intentarlo de verdad Borrar los tatuajes Y hacerlo de verdad Y hacerlo de verdad Y hacerlo de verdad Y hacerlo de verdad Na 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 Y hacerlo de verdad Na 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 Gracias por ver el video